Buscando pistas de la relación entre el detenido exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez, y el narcotraficante alias Marquitos Figueroa, los investigadores grabaron las conversaciones del hijo y dos sobrinos del jefe narco y encontraron varias sorpresas de sus actividades. Daniela Vargas. Silvia, los familiares del narco Marquitos Figueroa se refieren a armas, droga, gasolina, desaparición de pruebas y hasta intento de sobornos a las autoridades. Para los investigadores judiciales, la relación delictiva entre el detenido exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez, y el señalado narcotraficante de esa región, Marco Figueroa, se ha podido documentar con el contenido de sucesivas conversaciones telefónicas que sostuvieron el hijo y dos sobrinos del narcotraficante y que fueron grabadas por orden de un juez. El exgobernador fue capturado por los indicios que hay sobre su responsabilidad compartida con el jefe narco en los asesinatos de dos rivales políticos suyos, la exalcaldesa Chandra Brito y su esposo Henry Ustaris, en hechos ocurridos hace seis y cuatro años. En una de las grabaciones, dos de los sobrinos de Marquitos Figueroa, Luis Felipe Figueroa y Daimler por Corrales Figueroa, hablan de desaparecer las que serían las pruebas para determinar la culpabilidad de los autores de esos dos asesinatos, entre ellas unas armas. En una segunda grabación, Luis Felipe, uno de los sobrinos de Marcos Figueroa, habla con otra de sus primas. Le explica que la situación para él está complicada y que por eso va a esconderse. Luis Felipe, a quien le dicen Pipe, es señalado actualmente de manejar una de las bandas de armas y drogas de la organización de su tío y de haber sido el que dirigió los crímenes orquestados, presuntamente por el exgobernador y por su tío. ¿Qué más de Ivánita? Hola. Ah, que estaba con un poco de gente ahí. La situación anda grave. La situación anda grave. La situación anda de Micaona. ¿Y esto cómo no es que te anda? ¿Tenemos que perderme unos días? ¿A ti? Sí. Oye, yo voy a viajar cuando me encuentre con la gente mía, te llamo para que hables con ellos. En la tercera grabación, y a pesar de que están hablando en clave, los dos primos, Luis Felipe y Paul Corrales, evidencian que su grupo familiar se dedica, además, a otras actividades criminales y que tendrían la capacidad de sobornar a las autoridades para seguir operando. Yo aquí no se viene para mucha molestia, mejor soltamos eso. Y yo aquí voy saliendo a despedir el esmán que va saliendo de Barranquilla. Tenemos que tener calma, porque si no tenemos calma, nosotros mismos se nos daña la vuelta. En una cuarta grabación aparece la voz de Marcos Francisco Figueroa Fonseca, alias Pacho, hijo de Marquitos Figueroa. Este llama a su primo Luis Felipe, pero cuando le contesta a otra persona, conversa con ella sobre la situación de riego en que se encuentra su familiar por la cercanía de unidades del ejército y sobre la forma de arreglar el problema. ¿Qué dicen esos mondados del ejército? No, ellos no han dicho nada. Llegó uno y en todo, preguntando cómo habían sido las cosas, pero acá ninguno dio declaración. ¿Se nos va a decir su nombre? Ya, ellos no saben el nombre de él ni nada. ¿Saben que despiste, pero no saben el nombre? No, ellos saben el nombre. ¿Lo saben? Sí. Ah, lo averiguaron ahí a él, en la vaina. Por los dos asesinatos de los rivales del exgobernador, hoy están detenidos Kiko Gómez, el hijo y los dos sobrinos de alias Marquitos Figueroa, y además su yerno, Jorge Luis Parodi, y el exalcalde de Barrancas, Juan Carlos León. Gracias. 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 Gracias.